Y con ustedes... Y con ustedes... ¡Carlos Jesús! Bueno, chequería Murk. Nos encontramos aquí... Son exactamente las dos y media de la noche... Este... Por su canal favorito de Pinto. Si pensaban que iban a venir para acá a ver por nos equivocar. Vamos a pasar un programa serio de entretenimiento y... Verga Paluña. Hoy tengo el placer, enorme placer, de presentar... A ustedes. Nada más y nada menos con un querido amigo. Nada más y nada menos con un querido amigo. Nada más y nada menos con un querido amigo. Nada más y nada menos con un querido amigo. Bueno, ya... Querido, salió mi maquete a la mano. Bueno, con ustedes... El Pitch. ¡Bravo! 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 Fue hoy al Caliban Internacional, Megavacaciones, también presentado por Vata, un polaco que viene a presentarnos. Está aquí con nosotros nuestro amigo, ya es presentador oficial de los Padrinos Magos, como podrán ver esta etiqueta. Hazle zoom por favor aquí. Bueno, por cuestiones técnicas, problemas financieros y problemas lucrativos, hemos traído con nosotros a los invitados a ustedes. El ejecu se llama Carlos Pecheche. Con nosotros ahora, un fuerte aplauso para Carlos Pecheche, por favor. Carlos Pecheche. Se dice Pecheche. Se dice Handuli. Handuli. Como para ver es el licenciado técnico o presentador de los Padrinos Magos, como para ver es su frente. Normalmente en nuestro país se acostumbra a llevarse aquí, en el corazón. Ellos lo llevan aquí, en la mente, en el cerebro, la base de nosotros, la frente, la base de nosotros. Bueno, aquí está hoy Handuli, debido a que nuestro anterior invitado se retiró por causas de la cabeza. Bueno, estamos de vuelta aquí, fuimos a un ligero corte comercial. Bueno, como ha dicho, nuestro antiguo compañero se retiró por causas de la cabeza. Estaba con nosotros. Carlos. Handuli. Handuli. Este... Carlos. Chica. Tú que vienes de India, debes saber mucho sobre esta experiencia extranjera, si se quiera así de... ¿Qué te ha parecido nuestro país, Carlos? Venezuela... Venezuela es muy bonito. ¡Muy bonito! Lo he escuchado de él mismo. Muy bonito. Para hablar un hindú sobre nuestro país, Venezuela. Bueno, Carlos, disculpa la introducción. Sí, sí, de nos comentaron sobre Venezuela. Sí, Carlos Venezuela para... para presentarle mi nueva colección de libros. Ok. Para darse elevancia. Él se va a mostrar yo para presentarle su nuevo diseño aerodinámico. La puedes lanzar por el techo y no le hace nada. Handuli. Marca Handuli. Carlos Handuli. Por Handuli, para Handuli. Me quiere. Handuli. Padre. Aberta Handuli. Marca Handuli. Por Handuli. Bueno, señores... Bueno, señores... Con la nada técnico. Volvemos ahora. Dime Handuli. Mi Handuli. Hanuli. Me quiere. Hanuli. Bueno, damos de vuelta, señoras y señores, como ya digo antes, este libro habla mucho sobre él mismo. Él quiere hablar aquí y nos comenta sobre... Ser gay. No, 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 yo soy Hanuli. No, es lunes gay. Ser gay. Voy a sacar una pequeña frase aquí donde dice, cuando un profesional sea puta, le va a ir... Le va a ir, no, puta. Arroja. Ya, claro, ya, claro. Use un ataque para detener. Bueno, esta frase obviamente requiere que nos llame sobre los profesionales. Los gays hoy en el mundo traen un corte por saber que los gays son mucho mejores profesionales que los que no son gays. En caso tal como Luna, Luna podemos ver que saca puro 20, Jayce, 15, 12 y 0, 3. Esto es debido a que su competencia intelectual de gays disminuye y aumenta la referencia a pasar tiempo. Esto ya nos lo comenta en su libro, Pablo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, productor. Este, productor, este... Pues el productor va a traer... Queremos recomendar, nada más y nada menos que nuestro libro. En ella nos comenta... En ella nos comenta... Esto es exclusivamente de India, de YouTube. Tiene una empresa aproximada de 50 mil megamillones de dólares. Este... Gracias, puto. I love you. Un saludo a mi mamá. Y a la madre también. Y a la madre entonces... Andalucía. Es la misma madre, bueno. Este, este otro libro que tenemos aquí... Habla sobre Donald Block. Obviamente, Donald Block, como todos sabemos, fue un gran artista. Y yo no, Block aquí, por haber... Fue decirle a una persona... Productora de muchas obras de... ¡Pero tú no entiendes! ¡Handuli! ¡El libro es Handuli! ¡Handuli! ¡Handuli! ¡Así! ¡Así dice! ¡Handuli! ¡Handuli! ¡Creado por Handuli! ¡Claro! ¡Se falla! Bueno, señoras y señores, así culminamos nuestro show de hoy. Este, hace que nada, quisiera decirle a todos ustedes que llaman a 044-779-2020-2020-1000 Para que les ofrecen gratismente, gratis... Bueno, de manera gratis, estos... Partes, si se quiere así, de Handuli, originales de la India, de Hindú. Este, si querés decirles también que... Este, este show solamente puede ser visto por The Princeton a las dos y media de la noche, Ya que, de hecho, fue demandado por pasar mucha porno. Ahora, eh... ¡Pasamos de Chuyinazo a las dos y media! ¡Corte!